Guaro, hey, boom, Guaro, hey, boom, Guaro, hey, boom, Guaro, ADN, Guaro Mano arriba, Guaro, Guaro, Mano arriba, Guaro, Guaro, Mano arriba, Guaro, Guaro Hoy los quiero ver con las manos arriba ¿Dónde está la barra brava con la adrenalina? Mi casa se respeta, somos el campeón Cuando llegue a mi tablero te recibo con tapón ¿Dónde está la guará? ¿Dónde están los guaros? ¿Dónde está la guará? ¿Dónde está la guará? ¿Dónde están los guaros? ¿Dónde están la guará? Hoy ganamos Hoy ganamos Hoy ganamos Hoy ganamos Hoy ganamos Guap, 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 guaros de lara Guap, 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 sube tu mano Guap, guap, guaros de lara ADN Guaro Guap, guap, guaros de lara Guap, 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 sube tu mano Guap, guap, guaros de lara ADN Guaro Guap, 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 guap